Se saluda una vez más Vanessa Brito desde Expolit 2014 y estoy en el set de CBC La Voz acompañada de un joven muy talentoso. Su nombre es Josué del Cid. Hola, ¿cómo estás Josué? Hola, un gusto poder estar aquí con ustedes y bueno, un saludo especial a todos los que nos están sintonizando el día de hoy. Quiero hablar directamente de una cita que leí y escuché en una entrevista anterior de Tu Boca, que me quedé así como, esta persona tan joven puede decir algo tan sabio, aquí voy. Lo que Dios me da, yo lo tomo con gratitud, me lo adueño, no me lo adueño de eso porque no es mío, es de Él. Ahora mi pregunta es, es muy humilde lo que estás diciendo, pero ¿cómo te sentirías si o reaccionarías si te despiertas mañana y todo lo que es Josué del Cid ahora mismo, it's gone, ya no está ahí, ya no está más? Bueno, yo creo que si yo, si esa fuera la situación o la circunstancia, verdad, siempre he creído en tener una perspectiva, en mantener las cosas en perspectiva y cuando algo bueno acontece o digamos hay un logro o un éxito, algo bueno acontece, yo siempre le digo a Dios, Dios, quiero mantener todo en perspectiva, quiero regresar a ese Josué que tal vez todavía no había compuesto canciones, que estaba empezando al inicio y tuviera que despertar de repente y empezar de nuevo, por decir, creo que tendría la misma pasión y el mismo ánimo de querer trabajar duro, de querer hacer lo que ha sido mi vocación y mi amado que amo realmente hacerlo. Bueno, y eso lo hemos visto en varias entrevistas y viendo tu vida desde muy joven, has sido líder de Alabanza, trabajas como loco, también trabajaste muchos años como tecladista de Marcos Witt y bueno, hoy en día tienes un sencillo con él del cual vamos a tocar y hablar más adelante, pero ¿qué haces? O sea, tú no eres una máquina, ¿qué haces cuando no estás cantando, grabando, produciendo, viajando? Está difícil decir que no hago cuando estoy realmente dentro de ese mundo, me encanta la música, estar creando ideas, estar componiendo, estar meditando en alguna palabra, pero cuando no estoy haciendo eso, ¿sabes qué me encanta hacer? Descansar. Sí, descansar, tomar un tiempo con los amigos, salir, tomar un café, estar con la familia, disfrutar del tiempo en casa, disfrutar de los amigos y comer, ¿verdad? Por ahí tal vez no tanto, pero me gusta poder tener un buen tiempo de convivio con amistades y tener un tiempo también de poder disfrutar a veces la naturaleza o salir. Claro. Josué, ¿tienes amigos o amistades que sean no cristianas? ¿Cómo las mantienes? Sí, bueno, en la escuela tuve muchos amigos que, bueno, no compartíamos la misma fe o los mismos valores, pero siempre hubo un respeto, hubo un respeto, ellos sabían, conocían muy bien de mi vida, de mi testimonio, de lo que yo he hecho y hasta el día de hoy nos hemos encontrado algunos. Oh, wow. Algunos decidieron tomar un camino distinto y diferente, pero yo creo que lo importante siempre ha sido mantenerme en ese camino y mantener los valores y aun cuando uno no convive con personas que tal vez los valores no son iguales, creo que el respeto mutuo siempre debe ser algo importante. Cierto, estoy de acuerdo contigo en esa, pero quiero que me cuentes un poquito de tu experiencia en la cárcel. ¿Cómo terminaste yendo a la cárcel? A la cárcel. A la cárcel, a la prisión. Bueno. Yo sé, yo sé que puede ser algo vergonzoso, pero lo puedes compartir. Bueno, voy a aclarar cómo aconteció lo de la cárcel. En algunas ocasiones he hablado acerca de eso. Cuando yo fui a una prisión, voy a aclarar, para cantar y me dieron la invitación. Me dieron la invitación de poder estar ahí y hacer un evento evangelístico, un evento donde un evangelista me invitó y me dijo, Josué, quiero que estemos ahí, yo voy a predicar y tú vas a cantar. Me han invitado a iglesias, eventos, congresos, campamentos de jóvenes, pero nunca a una cárcel. Para mí fue algo distinto y no sabía cómo iba a ser la experiencia, pero fue algo realmente que, una de las experiencias más lindas que he tenido dentro de una cárcel. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a entrar todos estos hombres, yo pensaba ver hombres que, que, que amargados, hombres que tal vez me iban a querer intimidar, pero fue todo lo contrario. Yo, cuando entraron ellos, entraron con un ánimo, entraron saludándome, dándome la mano, sonriéndome, diciéndome. Y tú con miedo. Sí. ¿Qué tal? Exacto. Yo pensaba que iba a ir a darles una palabra de ánimo. Ellos me estaban animando a mí, diciéndome, qué bueno que estás aquí, bienvenido. Sabemos que Dios tiene algo para nosotros a través de tu vida. Y cuando empecé a cantar, ellos empezaron a cantar con todas sus fuerzas, a aplaudir, a danzar, unos a llorar. Y fue una de las experiencias más lindas poder cantar y ministrar en una cárcel y ver que estos hombres, a pesar de su situación, estando ahí encerrados o con, verdad, podríamos decir, dentro de una situación donde no pueden hacer nada, pero como quieran, su corazón eran libres para cantar, para adorar. Y hubo una conexión muy hermosa ahí. Qué bonito. ¿Volverías? Sí, claro que sí. Sí, pienso volver. Es algo muy bien. Y pienso volver a ministrar, no por otras razones. Josué, vamos a hablar de Tu Guía es mi destino, que es el más reciente sencillo que estás promocionando, junto con nada más y nada menos que Marcos Witt. Sí. ¿Cómo se siente esto de ahora que él está participando en tu canción, en tu álbum, y no tú, como normalmente fuiste varios años participando, ayudándolo a él como tecladista? Podría decir que es un sueño hecho realidad, algo que tal vez en algún día me cruzó ni por un sueño, yo creo que tal vez por la imaginación. Así de grandes, Dios, detrás de este videoclip que grabamos juntos y la canción que cantamos juntos, hay una historia, ¿verdad? Son nueve años viajando con él en su banda, dentro de esos nueve años ahí siendo fiel, sirviendo todos los proyectos, todos los viajes, todo eso ha escalado a una buena amistad, también como un buen mentor, una persona que me ha ayudado a desarrollarme, me ha dado la mano y ha abierto camino y por lo cual estoy muy agradecido. Y yo creo que el sentimiento más grande que siento en mi corazón es agradecimiento con Dios y también con Marcos por esa oportunidad de unirse y poder cantar juntos. De verdad es muy bonita la canción, el video es fenomenal. ¿Dónde lo grabaron? Es en blanco y negro y hay gente alrededor. ¿Dónde fue grabado? Eso fue grabado en Houston, en un estudio, uno de los estudios que se está levantando, que está surgiendo muy fuerte, Wire Road Studios. Entonces estoy ahí, estuvimos ahí grabando, llegó Marcos, tenían un gran piano, que era lo que yo quería, un piano así acústico, dentro del video, consolas profesionales y bueno, también estuvo la banda ahí, hubieron personas alrededor, siendo parte de una experiencia muy hermosa, muy emotiva. Y bueno, yo dije, con la participación de Marcos, quiero que sea lo mejor e intenté hacer lo mejor para eso. Para finalizar, Josué, como joven que eres, apasionado, alegre, te puedes dirigir unos pocos segundos a todos los jóvenes que te están viendo aquí en esta cámara y decirles como una palabra de aliento. Claro que sí, bueno, yo sé que muchos de ustedes tienen sueños, muchos de ustedes tienen anhelos en sus corazones, no se olviden esa palabra, que tanto la hemos escuchado, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él, acuérdate que es Él, no alguien o una persona, Él, Dios, te concederá las peticiones de tu corazón. Te invito a que el día de hoy te comprometas más que nunca a servir a Dios, a serle fiel. Si tú honras a Dios, si tú eres fiel con Dios, Dios va a ser fiel contigo, Dios te va a honrar y Dios te va a abrir caminos que tú nunca te imaginaste, cuando estás dispuesto a honrar a Dios, honrar también a las personas que te dan la mano a tu alrededor y ser fiel, aun con lo poco que tú tengas, Dios puede multiplicar lo que tú tienes en tus manos. Así que te animo a que sigas adelante, sigas persistiendo en ese sueño, perseverando y verás la victoria. Muchísimas gracias, Josué, por acompañarnos aquí en CBC La Voz en Expolit 2014. Ya vienen más entrevistas, quédate aquí pegado en cbclavoz.com. Chau!